Vamos a informar acerca de la sustitución del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que como se sabe, pidió salir de la secretaría para llevar a cabo labores partidistas. Bueno, mientras ocupa el cargo la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, va a estar encargada del despacho, como lo establece el procedimiento, la diplomática Carmen Moreno Toscano. Que actualmente se desempeña como subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ya he designado para ocupar ese cargo a también diplomática Alicia Bárcenas. Ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores. En 10 días, porque está de embajadora de México en Chile. El 30 de septiembre del año pasado inició funciones como embajadora de México en Chile. fue propuesta por nosotros y confirmada por el Senado de la República el 13 de septiembre del 2022. Ella va a estar a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y quién está en Chile, presidente? Todavía, todavía, pero estoy muy contento porque vamos a estar bien representados. Es una profesional, una diplomática, una mujer con convicciones, con principios y nos va a ayudar en este último tramo del gobierno. Gracias. 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 Gracias.